El Open de España de Polo celebrado entre el jueves 16 y el domingo 26 de junio en las sedes de los Pinos y Allala Central ya tiene equipo ganador. Se trata del Real Club de Pineda que levantó la copa por primera vez en la temporada con una victoria ajustada por 11 y medio a 11 contra John Smith Allala. Este domingo concluyó el quinto torneo de la temporada de Polo en la urbanización sanroqueña de Soto Grande con la segunda edición del Open de España. La cita contó con la presencia de 14 equipos, 4 de 12 a 14 goles de handicap y 10 equipos de 6 a 8 goles de handicap. Organizada por Allala Polo Club en la categoría 12-14 goles ganó el Real Club de Pineda y John Smith Allala quedó subcampeón. Los Chasis, por su parte, fue el equipo vencedor en la categoría 6-8 goles de handicap. Por otro lado, Corea Polo Club y Dos Lunas se hicieron con el campeonato de la copa en Geland Volkers. Mejor caballo del nacional ha sido Open Sharp, una yegua jugada por Gregorio Gelosi del equipo John Smith Allala. El premio al juego limpio recayó en Álvaro Álvarez del Real Club Pineda, mientras que el jugador mejor valorado en VIP ha sido Patricio Neves del Real Club Pineda. Por último, cabe destacar que la disputa de la Copa Memorial fundador Enrique Zobel tendrá lugar del 30 de junio al 10 de julio, siendo la última competición antes del torneo internacional de Polo 2022. Hasta Campanillas, en Málaga, se desplazó este domingo el de Resas Soto Grande con 12 de sus binomios para participar en la tercera de las citas coperas de Andalucía del presente curso de Doma Clásica. En una jornada de intenso calor de Terral Malagueño, el equipo del Club San Roqueño se trajo a casa siete oros, dos platas y un bronce a las riendas de los jinetes del equipo de base y señor. Fueron oros los siguientes jinetes. El malagueño afincado en San Roque, Luis Canela, la mazona linense María Vega, la mazona de origen sueco Victoria Buslina, la gibraltareña Estela Macomb, la mazona de origen ruso Elena Esmirnova, el gibraltareño Julián Corbacho y la algecireña Mariana Fernández. Las platas del Club San Roqueño fueron para la madrileña Alejandra Pecino y para Llana de la Paz, de origen chileno. El bronce fue para la mazona de Tarifa Ana Pestime. Consiguieron una cuarta y una quinta posición la mazona entrenadora Luis Atzon y la marbellí Carla Ortiz. El del Saje, que está viviendo una gran temporada 2022, vuelve a las pistas en el próximo concurso nacional de Doma Clásica Tres Estrellas, el concurso nocturno que se va a celebrar en el centro hípico Los Albardones, en Medina Sidonia, los días 16 y 17 de julio. La natación sanroqueña ha logrado una de sus mejores participaciones en un campeonato de Andalucía de categoría alevín. En la cita celebrada del 24 al 26 de junio en Dos Hermanas, en Sevilla, los cinco representantes del Club Natación San Roque han firmado muy buenas marcas y una medalla de plata lograda por Aitana Domínguez en los 200 libres con un crono de 2,22. Los cinco representantes del Club Natación San Roque han firmado muy buenas marcas, además de que Aitana Domínguez ha logrado la medalla de plata en los 200 libres con un crono de 2,22. El 36º Campeonato de Andalucía Alevín de Natación contó con la presencia de 426 nadadores de 55 clubes. El Navial de Córdoba obtuvo su quinta corona seguida en la clasificación conjunta al sumar 903 puntos, siendo segundo el Mairena con 624 y tercero el Cronos Mijas con 525. En cuanto al Club Natación San Roque ha tomado parte en el Andaluz con cinco de sus mejores nadadores de la categoría en los cuadros masculino y femenino, Rebeca Burrueco, Aitana Domínguez, David Becerra, Iago Fernández e Iván Labrador. En la jornada del viernes 24, Aitana Domínguez se hizo con el quinto puesto en los 100 libres, con un tiempo de 1,06-03. Rebeca Burrueco fue vigésimo octava en 100 libres, con 1,13-60. Iván Labrador, un décimo puesto en 200 brazas, con 3,07-53. Y Aitana Domínguez, octavo puesto en los 100 mariposas, con 1,20-78. El sábado 25 tocaba nuevamente competición, logrando a Aitana Domínguez su medalla de plata en los 200 libres, con un tiempo de 2,22-00. Iago Fernández finalizó vigésimo segundo en los 100 libres, con 1,08-74. Y Duodécimo en los 100 espaldas, con 1,17-78. Iván Labrador fue trigésimo primero en 100 libres, con 1,10-42. Y décimo cuarto en los 100 brazas, con 1,28-12. David Becerra, trigésimo cuarto puesto en los 100 libres, con 1,04-85. Y finalmente, Rebeca Burrueco fue novena en 100 espaldas, con 1,20-1,50. Y vigésimo segunda en 100 brazas, con 1,37-14. El domingo 26 se disputó el último tramo del Campeonato Andaluz. Así, los nadadores sanroqueños sellaron muy buenas marcas y posiciones en la clasificación general. Rebeca Burrueco, un décimo puesto en los 200 espaldas, con un tiempo de 2,57-52. Iago Fernández, sexto puesto en 200 espaldas, con 2,43-80. Y Aitana Domínguez, quinto puesto en los 200 estilos, con una marca de 2,47-71.